Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en lo que es el Ion, ok? Es el jueguito que empecé a jugar hace un buen tiempo, o sea, no lo juego mucho porque no entiendo nada Pero vamos a ver, ya que lo estoy jugando, decidí empezar a grabarlo también, por qué no? Bueno, yo tengo en mi caso, en mi bruja, siempre me mareo en esto Es un click y empezar a darle a inicio, supuestamente Ahí, inicio, perfecto Ahora que tengo que poner mi código, ustedes no lo vean, ok? A ver cómo era Eh, esto me marea porque mueve los cosos Me lo toma, sí, bueno, me marea mucho porque mueve los cosos Y otra cosa más, estoy grabando y el cursor me titía así Aparece y desaparece, aparece y desaparece Y algo bastante tedioso A ver, veamos, estamos acá con Fugosa Así se llama mi personaje Pueden verlo, está ahí, bastante chulo Bien Eh, qué era que tenía, ah, las misiones Cómo era que se veían las misiones acá Ah, qué molesto del cursor Inventario no Eh, misiones Este es bastante bueno Un poco de los poderes que tiene mi bruja Creo que este es de ayuda, más que nada Ahí está, bien Eh, yo tenía que hacer una misión La cual es esta, que ya supuestamente la tengo que entregar Pero, a ver, le bajé un poco de volumen de los parlantes Acá, dice Hacer la opción de menú, cambiar Canal, servidor, principiante, atajo Esta será Inventario con Medel Sí, porque supuestamente Acá está Esa Medelina Así Pero, no sé cómo es A ver, vamos a cambiarnos acá ¿Cómo hago? Vamos a ver Dice que espere 10 segundos Me va a mover Supongo que es eso Claro, porque miren Si yo lo pongo acá en encontrar Uy, bueno, no me deja de entrar la opción Me parece que está acá Pero Acá no está Bueno, ahí he cambiado de pantalla Vamos a ver qué onda Espero que ahí esté Es una misión que vengo haciéndola Y Va, anoche la estaba haciendo Pero no Estaba perdido Y ahora recién me puse a leer un poquito Y bueno, creo que es así Está bastante entretenido el jueguito, les digo En serio Muy inviciente Eh Ahí aparece mi bruja Ahí está Miren, no veo el pulsor Me encanta eso Ah Madelina, acá está Mirá vos Dice un mensaje para Madeline Sí, ese es Sí, ese es Astrameter Blablabla Me va a dar esto ¿Qué son estos? De infierno del valor Infierno del despertador Pongamos el tarro acá Digamos que me dieron Inventario se veía con la P Es igual que el Metin 2 Así que está bastante bueno Tiré una ropita que le quedaba re bien a mi bruja Pero lo malo era que me defendía muy poco Así que Bueno, si ven esta Se llama Fugosa Espata en mi rango Bueno Es un zombie bastante alto O sea, un mono bastante alto Pero está bastante bueno Miren Es un normal Miren el mío Es tremendo bicho Y también tengo un guerrero El cual lo hice en otra cuenta Porque no sé si se puede utilizar las balas O sea, digamos Si yo entro a mi misma cuenta Con dos veces Bueno, eso no me puse a ver Onda como Metin 2 Porque mi idea es tener esta Que es como un buffer Para después luchar con mi guerrero Así que vamos a terminar primero Lo que es el buffer Para después tener un guerrero ¿Ok? O sea, mi idea es tener el buffer Y después poder levantarlo al guerrero Así hice el Metin 2 Y me fue bastante bien Así que vamos a ver Aquí estaba viendo el inventario ¿Qué es esto? Masa Tiene ataque 16-24 No Este está feo Lo tiremos Sí, ya se va a destruir Total No perdemos nada Vamos a ver Estas son como ondas ninja Si vienen del Metin Son ondas ninja Vamos a ver ¿Qué más tengo acá? Pergamino Tiempo de recuperación de 15 segundos ¿Este qué es? Tiempo de recuperación de 15 segundos A ver la velocidad de ataque en 3% durante 5 minutos Está bastante bueno ¿Este qué es? A ver, las botitas Tiene para nivel 4 superior Defensa física ¿Este apagó? Y tenemos esto Que es Una más permanente de cuero Estos son como pantalones Tengo el mismo Defensa física 30 Y defensa física ¿Este 16? Pues Si son Iguales Aparentemente No, mucho de la Mucho de lo que cambia Bueno Tiremos esto No sé si se puede tirar Yo simplemente tiro Hago eso Y se destruye ¿Qué es esto? Habilidad de Libro de hechizo Tengo Supuestamente habilidades Por aprender Pero No lo entiendo bastante Bien Así que vamos a ver ¿Qué onda con esto? Porque tenemos que Buscar la onda Bien, a ver Veamos en la parte De lo que son misiones Y acá vamos a A ver Vamos a meter el inventario Otra vez el inventario ahí Vamos a poner Misiones A ver ¿Qué dice? Ingredientes de unos Ah, le tengo que buscar Dice Conseguir Carne de los Irones De pico rosa Y llevársela a Feira Carne de iron A ver Encontrar Me voy a marcar la zona Acá Tengo que ir a este lugar Y cuando esté ahí Ya le voy a poder Hacer las cosas Así que vamos a estar Viendo esto A ver ¿Qué onda? ¿Ok? A ver Disculpen si me moleste A mi papá Pero ¿Qué vamos a hacer? Acá Supuestamente son estos Bichos A ver ¿Qué eran Los bichitos De esto? Uy Chocé Una cosa Eh Conseguir Aiones De pico rosa No Eh Eh Ah Esto Son como ¿Alentruces? Para Sacamos Esto Sacame Ningún objeto Disponible Consiguiendo Tres de estas Cosas Ya estamos O sea que escucharon A mi papá Que estaba Discutiendo Con el logro Parece que Le morrió No sé O sea que le pasa Por un momento Estapa Jaja Vamos a ver Acá está Veamos si me da ¿Me da o no me da? Sí Necesito dos más Y ya estamos Listo Este es para El cocinero La receta Si no tengo Mal entendido Así que vamos a ver Qué onda Lo que sí me voy a poner A averiguar bien Es los temas De los hechizos Porque sé que Se aprende Cómo No sé Pero sé que hay Hechizos Y que tenés que aprenderlo No es como El metin 2 Que ya lo tenés Por defecto Y que lo vas cargando No, no, no No toqué Porque no A veces de nivel 3 Sí, pero yo tengo miedo Como mi Mi brujita No tiene tantas cosas Vamos a ver Acá Está bastante chulo Me gusta mucho También por la gráfica Que tiene Y la jugabilidad Es bastante simple Aparte de estar Traducido al español Es mucho más simple De jugar Y entender Dice que ya tengo las cosas A ver ingredientes Para unos Encontrar Donde está unos Tendría que estar En la ciudad No, ¿Estás por acá? Para Ahora voy a agrandar El mapa Para Porque esto Me está mareando Va, lo mismo ¿Sabes? Sí, ¿ahí tengo que ir? Wow, qué raro Tenía entendido Que era para el cocinero Pero bueno A ver, vamos Para Encontrar a Feria ¿Por acá se va a la ciudad? A ver Encontrar Sí, está por acá Tengo que dar la vuelta De esto Y ahí está ¡Ay, la chabona! Que también me había dado La primera misión Que yo hice Acá No, no Este es una ¿Qué es? Es una cocinera ¿Qué hace? ¿Vende pescado? Ah, bueno Veamos Hay que entregarle ¿Qué es eso? Hay un tiempo perfecto Para pescar Ingredientes de uno Sí, mucho tiempo Bueno, bla 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 Ok, recompensa Me da No sé de qué es Ah, para la Esto Para el poder ¿Qué es eso? Ahí está Ah, buenísimo Tengo más misiones Acá con esto Ya, bueno Bueno, aprovechemos De cargar Todas las misiones Para después Tenerlo ya listo Y empezar a hacer Una por una Que es con lo que Más subo de nivel Misiono de pescar El nuevo pez Bla 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 Acepta Aceptamos Ya cuando lo tengan cargado Dice Vienes Abandonados Vamos a buscar esta Hagamos esta misión Después dice Conseguir Vivo los Los barriles de vino De una granja A ver, ponemos Busquemos Ah, ok No tengo ni idea De qué tengo que hacer Tengo que conseguir Barriles de vinos Listo Ah, me puedo sentar Está buenísimo A ver ¿Qué dice? Conseguir Vino De los barriles de vino De la granja De Aguer Y llevárselo A Milalín Milalíner O algo así Bueno Mina A ver Voy a sacar esto Barriles de vino Dice que hay por acá Pero Yo no veo nada Esto no Esto no es un barril de vino Dice que por esta zona hay Sinceramente Estoy perdido Acá hay unos chabones Que están jugando Hay una bruja Miren Así era el vestido Que yo tenía O sea que Mi bruja tenía Suena raro A ver Tengo que buscar Los barriles de vino O pasemos a otra Pescar Pescar Busquemos otro El mensaje De no sé quién El Ines Hablar con Bueno Eso va a estar Bastante fácil Está Acá Y yo estoy Ahí arriba O sea que es un camino Bastante largo Pero lo puedo hacer Por el agua Así que no va a haber Ningún tipo de problema Con esto Si alguien juega este juego Y me puede ayudar Se lo agradecería Podríamos hablar por Skype No hay problema Porque estoy re perdido A ver Vamos a ver esto Wow Encima No hay como para correr Haciendo doble click Como si fuera de Minecraft Corre Corre Quiero conseguir las alas Es una ilusión Sé que haciendo doble salto Te aparecen las alas Y va a estar bastante bueno Eso A ver Mapa El mapa quiero Ahí está Era Este Ah tengo que volver A mi Reinado Bueno el primero Que yo conocí Vamos a ver Oh Que lento Si me acerco más Parece que voy más rápido Ahí está Ven Este es un mercenario Ah Tiene arco Miren que envidia Fue Yo seguro que voy a tener un cetro ¿No? Por ser una bruja Me hice una bruja ¿Por qué? Porque Está bueno Como dije anteriormente Después quiero hacerme un guerrero Y el guerrero Y el guerrero va a subir rapidísimo Con este Con este chabón O sea con esta bruja Veamos Nivel 30 Mantén Bla 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 Aceptar Me dio Una misión nueva Si A ver Veamos Son mensajes Está acá A ver Para Me acerquemos Está Dentro De esta cosa Supuestamente Así que Vamos a ver Vamos a ver Ah Acá está Creo que es esta Va Este No No es el Activa el mensaje De links Ah Parece que tenía que activarlo Bueno Ya Poquito se va aprendiendo A ver Pesca pez Excelente Vieron Si tenía alas O no 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 creo Vamos a ver El pez Tengo que hacer Esta Conocimos Selección Del servidor Parte superior Vasco Elino Principales Reuniones De Elino Encontrar Ve Está acá Pero Está en el otro Servidor Así que Vamos a hacer eso Ayer estaba Reperdido con esto Porque no sabía Como O sea Que era esto No entendía Ve que era este Muñequito Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos da Y creo que con esto Terminaríamos Porque si no Se vuelve muy largo Y aparte Estar haciendo misiones Me gustaría más Entrar a la parte De pvp Que estaría buenísimo Empezar a mejorar Equipo Y todo eso Pero bueno La cosa es primero Aprenderlo Porque yo estoy perdido En serio Espero que no lo esté Aburriendo demasiado Y si te aburrí Bueno Perdón Pero estoy aprendiendo Y como lo estoy jugando Me gusta grabarlo Vamos a ver Carga 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 Está muy bueno el juego Y carga bastante rápido Aparte mi PC Como les dije No es muy buena Y por lo menos Si juega bien Acá está el chaboncito Que necesitábamos Y vamos a ver Vamos a activarlo Blah 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 Ahí está Tengo que Tocar fruta De lim Y bueno Vamos a ver Ahora sí Yo me despido Mi nombre es Jonathan Soy Chad Partugame En este caso Soy la bruja Fugosa No me quise hacer un mono Que se llame Chad Partugame Porque era un nombre Bastante largo Y no No era bastante bonito O sea Para este tipo de juego En cambio Todos buscan Bien como tiene Un nombre bastante chulo Chad Partugame Como un hombre Más frutero Así que Por eso está Mi bruja Fugosa Ya después Voy a cargar De nuevo Voy a tener que Borrar la otra cuenta Y cargar en esta misma Va primero Voy a probar eso Si puedo cargar Dos cuentas a la vez Y abrir dos personajes Por diferente Para poder ayudarme Así Entre lado y lado ¿Me entienden no? Si Los que juegan con buffer Me van a entender Perfectamente Así que Si no Si se puede Hacer eso Bueno Voy a crear mi carrera En esta cuenta Y para Poder ayudarlo con esta Aunque por lo menos Tengo curación Que es algo bueno Y voy a poner a investigar Un poquito más De esto Para ver que tal sale ¿Ok? Mi nombre es Jonathan Soy Chad Partugame En este caso Acá en Ayon Soy Fugosa Y bueno Nos vemos en otro video Adiós Si te gusta el video Dale manito arriba Si no te gusta Decime por qué ¿Vale? Chau 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 Chau